Un espacio para que los productores y emprendedores locales vendan lo que hacen, con ello se cuenta ahora en Pejivalle. Se trata de la Feria del Productor, una iniciativa apoyada por la Asociación de Desarrollo de la Localidad. La actividad fue inaugurada el sábado anterior. Ha sido un gran esfuerzo, ha sido una lucha de hace muchos días, de venir acomodando la situación para que esto se dé. Creo que la inauguración de hoy se ve muy bonita y así esperamos que se mantenga durante muchos años, porque es la consigna. Nosotros tenemos que buscar alternativas para el pueblo y en este caso nosotros como asociación y como comité de la feria tenemos que buscar ideas para que la gente pueda vender el producto también. Y que también se relacione con las comunidades o las comunidades se relacionen a sí mismas. Y así se tuvo la bendición del salserdote Jorge Alex Ortiz. Es el desarrollo de la comunidad y aquí en Pejivalle la gente se especializa en los productos agrícolas, especialmente el frijol y hortalizas. Entonces que haya una feria hace que la gente pueda desarrollarse, hacer crecer un poco las finanzas, las familias y también ayuda al desarrollo de la comunidad. Aquí las personas se esfuerzan mucho y la verdad ha sido muy grato poder compartir con esta comunidad durante estos meses. Invitar a todas las personas aquí del distrito de Pejivalle que puedan venir a participar de esta feria y así puedan ayudar a estas familias que, como yo lo decía en la bendición, trabajan de sol a sol para poder llevar adelante el proyecto familiar. En esta feria hay participantes de Pejivalle, Santa Fe, El Águila, Paraíso, Las Mesas, San Miguel, San Marcos, Las Parcelas y otros. La intención es que la población los apoye y que los recursos se queden en la comunidad. Yo tengo una empresa que se llama Pan Artesano, consiste en pan artesanal 100% elaborado con masa madre. Hoy traigo pan de ayote, pan de mora, de manzana, integral con pasas, tenemos variedad de productos, buscando siempre la línea más saludable. Bueno, viene trabajándose ya bastante tiempo, unos un año, dos años atrás en preparaciones. Entonces, acá empezamos hace tres meses ya con las ventas y en ferias. Muy importante porque así nos damos a conocer en cuanto a lo que cada uno viene a exponer y a hacer, por ejemplo, darnos a conocer lo que realmente hacemos, porque mucha gente tal vez no se da cuenta. Y sí, esto ha servido para que mucha gente vea que es lo que realmente nos especializamos. Yo hago manualidades en llantas, sí, como pueden ver, manualidades en cemento y también exponemos los prestiños, que también ya tenemos mucho tiempo, mi hija y yo, de estar vendiendo prestiños y hoy los trajimos aquí para deleitarlos con los prestiños. Hacía falta promover algo así para la gente de aquí, del mismo pueblo, de las comunidades y de ahí hoy iniciamos, esperamos que la gente responda y a ver si se puede lograr. ¿Qué vienen a ofrecer ustedes? Los pancitos, pancitos artesanales, tamales de cerdo, cajetas, bizcocho y los quequitos. De ahí, aquí empezando a ver cómo nos va, esperando que nos vaya muy bien y bonito se ve la actividad. Sí, está solo bonito y está bonito que les ayuden al agricultor, porque sinceramente el agricultor está muy dejado por el gobierno y es un apoyo demasiado bonito que está haciendo esta gente acá por la comunidad. Esta es una iniciativa que también cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todo eso es un emprendimiento que nosotros hemos estado apoyando a nivel de los distritos, a través del Consejo de Desarrollo Territorial que lidera el INDERE y también como parte del Comité Sectorial Agropecuario Cantonal y el CCCI que es el Comité de Coordinación Interinstitucional y hemos visto la necesidad de que pudiéramos hablar a nivel de los distritos de este tema, de las ferias de los productores. Se espera realizar la Feria del Productor cada 15 días de 8 de la mañana a 4 de la tarde.